Dos nuevos beatos fueron anunciados por el Papa. Histórica coronación del rey Carlos III con representación de la Iglesia Católica. Soy Martín Fierro, periodista de Un Padrecito, y estoy aquí para contarles sobre esto y más a continuación. El Papa Francisco presentó dos nuevos beatos de la Iglesia Católica, Monseñor Jacinto Vera de Uruguay y María de la Concepción de Barret Cheguren y García de España. Su beatificación fue anunciada por el Papa tras el rezo del Regina Cheli el pasado domingo 7 de mayo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Después de alentar a los fieles a aplaudir a los nuevos beatos desde la ventana del Palacio Apostólico, se refirió a su testimonio de fe y reflexionó sobre su vida. Pastor Solícito de su pueblo dio testimonio del Evangelio con generoso sero misionero, favoreciendo la reconciliación social en el clima tenso de la Guerra Civil, indicó el Papa sobre Monseñor Jacinto Vera, beatificado el pasado sábado en Uruguay. Con respecto a María de la Concepción Barret Cheguren y García, que fue beatificada en Granada en España, expresó que, postrada en cama por una grave enfermedad, sobrellevó sus sufrimientos con gran fortaleza espiritual, suscitando admiración y consuelo en todos. Murió en 1927 a la edad de 22 años. La coronación del rey Carlos III de Inglaterra tuvo un acontecimiento histórico por la presencia de dos representantes de la iglesia en la ceremonia. El hecho generó interés para la iglesia católica, que no contaba con ningún miembro del clero en dichas ceremonias desde la época de la Reforma Anglicana. El representante del Papa Francisco fue el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Por parte de la Santa Sede, estuvo presente el nuncio apostólico de Reino Unido, Monseñor Miguel Mauri Buendía. Otro hecho curioso de esta ceremonia fue que la iglesia católica tuvo sus representantes en la coronación del rey Carlos III, el cual es también líder de la iglesia anglicana. Por otro lado, tuvieron que pasar más de 400 años para que un arzobispo de la iglesia católica vuelva a participar de la ceremonia de coronación. En esta ocasión fue el Cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster. En declaraciones para medios locales, el Cardenal Nichols afirmó que esta fue una oportunidad para renovar algo que ha estado roto durante mucho tiempo. Una multitud de hombres, en más de 40 países, salieron a las calles a rezar del Rosario por la conversión del mundo y la revalorización del hombre en la sociedad a través de la Virgen María. La iniciativa se realizó en varios países hispanohablantes como Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Chile, entre otros. Asimismo, se llevó a cabo en países europeos como España, Italia, Croacia y Ucrania, y en países asiáticos como Indonesia y Filipinas, además de Australia. En Ecuador, la Asociación Civil de Inspiración Católica, Tradición y Acción Ecuador publicó en redes sociales cómo se realizó el Rosario de Hombres en Guayaquil en defensa de la Iglesia y la familia. De igual manera, otras organizaciones de los países participantes publicaron evidencia del rezo del Rosario en sus ciudades y dejaron un mensaje a la sociedad, como fue el caso de Segundo Carafi, organizador del rezo del Rosario en Argentina. En un mundo donde el hombre es atacado en su esencia máxima como hombre, buscando la feminización del varón y la feminización de la mujer, en el Rosario de Hombres pedimos por esa revalorización del hombre en la sociedad, expresó Carafi para así prensa. El obispo de Dallas, Monseñor Edward Burns, lamentó el tiroteo en Texas que dejó nueve personas fallecidas el pasado fin de semana. Con el corazón apesadumbrado, la comunidad católica reza por las familias que han perdido sus seres queridos en el tiroteo en Allen, Texas, expresó el obispo en su cuenta de Twitter el sábado 6 de mayo. El ataque fue registrado en el centro comercial Allen Premium Outlets en horas de la tarde, cuando la policía recibió las llamadas de emergencia según información de CNN en español. El tiroteo también registró niños asesinados, entre los que se encontraba uno de cinco años. El atacante fue abatido por la policía en cuanto llegaron al lugar. Monseñor también exhortó a defender la santidad de la vida y acabar con la violencia. Además, pidió a Dios que traiga consuelo y fortaleza a las víctimas de este trágico evento. Corazón de Padre, película inspirada en San José, fue la sexta más taquillera en los cines de Estados Unidos el 1 de mayo. En un comunicado compartido así prensa, Goya Producciones explicó el éxito que tuvo el film católico, entre producciones como la cuarta película de John Wick o Super Mario Bros. Más de 40.000 espectadores vieron la película en unas mil salas en dos días, en inglés el día uno y en español subtitulado el 2 de mayo. Con estas cifras, la cinta superaría a los 220.000 espectadores a nivel mundial, indicó Goya Producciones. Por último, la nota también explica cómo corazón de padre revela quién es San José y muestra testimonios de fieles que han recibido auténticos milagros por la intercesión del padre adoptivo de Cristo. La productora expresó su satisfacción por haber realizado la película, que ha reavivado la devoción en Estados Unidos por San José. Además, agradeció por su colaboración al padre Donald Calloway, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Cary Philly, Los Caballeros de Colón y Methods Media.